Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreni Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radiovisual Que vino a cambiar Tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema Punto net Roncamos porque podemos A ir Es mundial ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Estamos en Oaxaca En La Mira Y mira Aquí estamos Las tres plataformas Informativas Hoy es Ya Pues 20 de mayo Y está El asunto Muy candente En muchos aspectos No solamente De la política Sino de Pues bueno Todo lo que está viviendo El país Y sobre todo Oaxaca Ya estamos A un mes De que viene ahí Todo el mundo Ya se siente Pues regional Que ya Se ponen sus trajes Regional Bueno Se lo siguen poniendo Aunque no les quede Pero bueno Pero aquí estamos Hoy 20 de mayo Porque está Candente Y por aquí Por eso estoy con Mis hermanos Porque tienen una buena Plática Así es de que yo Les doy la bienvenida Como todos los lunes A esta hora Para todos ustedes A mi querido amigo Y hermano Raúl Castellano De Regeneración Pluralidad Punto Con Gracias 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 Cornelio Como siempre Un gusto Estar con ustedes Alfredo Con afecto Paralelmente Raúl Y de la misma manera A mi querido amigo Hermano Maestro de periodismo Alfredo Martínez De Aguilar De Mujeres Punto Con Benditas mujeres Y todo lo que conlleve A la M De mujeres Por supuesto Incluyendo Xochitl 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 Claudia Claudia No Yo iba a decir Otro nombre Pero no No te vayas a equivocar Mejor ahí Mejor ahí La de Gauss Porque Me acordé de alguien Pero bueno Desde que Ahí estamos Y ya Pues ya Mis queridos hermanos Ya ¿Qué? Diez días Para Ver La realidad Que va a tener Este país En el próximo Asunto del gobierno A nivel federal Y que luego vienen Pues también los cambios En el Congreso De la Unión Allá en el Senado En la Diputación Federal En el Congreso En el Congreso del Estado De Oaxaca En varias de las presidencias Municipales En fin Está El ámbito político Muy interesante No solo de Oaxaca Sino sobre todo Del país Acabamos de Ver un debate De que yo no sé De qué lado Le manejan debate Pero pues Les digo Lo poco que yo vi Porque soy muy claro Estaba ya tendiendo Unos azules internos ahí Pero pues No O sea Yo no le di otra vez Un debate Sino más que nada Ahí Echándose Sus bronquitas Entre las candidatas Y bueno Mostrando algunos temas Muy interesantes Allá De pruebas Contundetes En fin Pero yo creo Que este tipo De situaciones Y si me adelanto Un poquito Porque ya me sé Que yo inicio Y luego ya cierro Entonces Yo creo que No funciona mucho Este tipo de acciones En el En el electoral En el electoral Perdón Porque a lo menos A mí Digo De manera personal Pues sí Lo que vi es Ah sí Mucho gusto Que se sigan peleando De propuestas Pues bueno Todo el mundo Quiere mejorar Quiere hacer Al final Creo que no No hacen nada El detalle Es de que Pues a mí A lo menos No me dijo Ah Es que ahora sí Mejor voy a cambiar Mi voto por ¿No? No No sé si esto funciona También en la ciudadanía Pero no le encontré Mucho interés A este último debate Que se supone Que debe haber Sido Cañón Y aparte de eso También yo creo Que van a comentar Mis hermanos Sobre la marcha De la marea rosa Lo digo de manera Personal Y un comentario Muy particular De lo que yo tuve La oportunidad De observar No solo En la capital Del estado de Oaxaca Sino en el ámbito Nacional Porque bueno Por el asunto Informativo Que tengo que cubrir Allá En la emisora Tenía que estar pendiente Y vea usted Que a lo menos Para su servidor Esa marea rosa No solamente Fue marea Sino casi casi Así como las olas Que utilizan El porto escondido Para el surbing Un tsunami No, 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 no Con todo el respeto Que me merecen Los que piensan Dereza Ahora yo tengo Otros datos Se notó Así como se notó La presencia De la ciudadanía En esa marea rosa En la ciudad de México Más otros estados Ahí Le llevé un cronograma Que se hizo En otros estados De la república 100 ciudades En el país Y respetos Para Coahuila A su Sinaloa mismo En medio de Y Yucatán Del 40 grados Y a lo que iba yo Ojalá que así Como se vio Esa marea rosa Bueno O esa marcha Por las veces De la democracia Ojalá Así se vea El 2 de junio En Donde van a estar Las casillas Para admitir su voto Así Así En esa manera De esa forma Porque si es así Este país Este país Pero Ahora sí Hermanito Tú que has vivido Ese tipo De tapas Ahí cerca De Dijera Aquel Dentro del ruedo Porque has estado Dentro del ruedo Y también en las gradas Protagonista ¿Cómo ves tú? ¿Cómo se permea Hermano? Bueno Primero Qué gusto estar Con usted Y creo que hay Varias cosas A analizar Y a destacar De lo que sucedió El día El domingo El día de ayer Empezaría por Por decir Algo que a mí Me parece Que es fundamental En un país Democrático O por lo menos Que aspira A ir perfeccionando Su democracia Es válida La libertad De expresión Sin duda La libertad De manifestación Y sobre todo Que la ciudadanía Se manifieste De manera pacífica Creo que eso es Muy relevante Debemos Estemos De un lado O de otro O en el centro O lo que sea Política O ideológicamente Hay que reconocer Que sí El día de ayer Salieron Ciudadanos A marchar A manifestarse Es decir A mí en lo personal Las tomas Aéreas Que vi De la Ciudad de México De verdad Me impresionó Vaya Lo digo Independientemente De la posición Que cada uno De nosotros Tenga Yo recuerdo Ahorita que tú Lo comentas Una marcha O una concentración De ese tamaño Solamente De las épocas Del ingeniero Cárdenas Así es En el 88 Y después Yo recuerdo También Un zócalo Muy lleno Cuando Se hizo Un meeting Con todos Los que eran Candidatos A gobiernos De los estados En 1992 Y se celebraba También El 18 De marzo El día De la expropiación Petrolera Y que hubo Un gran Meeting En el zócalo Estaba Aquello A reventar El principal Orador Obviamente Fue el ingeniero Cárdenas Que de verdad Te hacía Vibrar Te hacía Sembrar Y Pero fuera De eso Yo no había visto Una concentración Tan notable Hay que reconocerlo Ahora El punto fino Es Que toda esa gente Ojalá vaya a votar Claro Que ese es el gran reto Que ese es el otro punto Que yo vincularía Con Con el tema ya Del 2 de junio Es decir ¿Qué pasó en el 88? Había un Un voto oculto Un voto duro Oculto Que se manifestó El voto útil Y que finalmente Fue lo que hizo Que Que fue una Elección muy competida Entre El ingeniero Cárdenas Y Carlos Salinas En ese contexto Hay que ver Hasta qué nivel Llega En esta ocasión Y eso es lo que Dará pautas De cuál Puede ser El resultado Yo también creo En la En los contrapesos De poder Y creo que Lo que sí Puede darse Con Con cierta Bueno Nada se puede Decidir O pensar Como real Ahorita En este momento Pero sí creo Que será muy válido Que haya Contrapesos En el Congreso Es decir Que ninguna De las dos Opciones Mayoritarias Obtengan La mayoría Absoluta O calificada Para Ahora sí Queríamos Hacer lo que quieran Creo Creo eso En lo personal En lo personal Así como tú Tienes tu opinión Para mí No veo Yo todavía En este momento Salvo estas circunstancias Que estamos comentando Que Claudia Clawde Sheinbaum Vaya a perder La elección Es decir La verdad Yo la veo Como ganadora Pero Evidentemente Va a ser una elección Donde ojalá La ciudadanía Se manifieste Para que haya Una gran legitimidad En quien gane Ese sería un punto Y ya Respecto al debate Pues si quieren Ahorita Entramos Más adelantito Para que no Abuse yo De la palabra Por favor ¿Cómo lo ves? Pues Primero como abogado Y participante Porque tú Tú sí estás muy activo Lo interesante Hermano Es de que Como decía yo Hace rato A mi hermano Raúl Él te ha estado Dentro Y fuera de nuevo Ahora tú estás En esa circunstancia Pero Yo lo veo En tres posiciones Como Comunicador Como activo Participante Ahorita Del proceso electoral Y Pues bueno En este caso Como crítico ¿Cómo ¿Cómo ves tú Esta situación Hermano? En esos tres aspectos Vamos a decir Primeramente Por mis convicciones ¿No? Yo le apuesto A la Política Comunitaria Sin Duda alguna A través De la representación Legal De los partidos No hay de otra Mientras no cambie El régimen De partidos En materia Electoral De México Y de ahí La importancia Coincido con ustedes De la participación Que para mí Tiene una doble vertiente Es el ejercicio De un derecho Consagrado En la constitución Tutelado Por el El propio Estado de Derecho Pero también Una obligación Ciudadana Es decir Es de doble vía Como la propia Democracia ¿No? Y Y entonces La democracia Se nutre De los ciudadanos Y los ciudadanos Nutrimos De la democracia De ahí La importancia De esa participación Insisto Entonces Todos Lo aceptemos O no Tenemos Una obligación Histórica Y social De contribuir Al mejoramiento De nuestra Casa común Que es La patria ¿No? Es decir Seguramente Empresarios Con grandes fortunas Si se complican Las cosas En México Se largan De la manera Más fácil Y tranquila Como ha ocurrido En otros países En crisis En el mundo Pero quienes Somos de clase media ¿No? Y No tenemos Mayores opciones Pues entonces Entonces no nos queda Más que defender Nuestra casa común Y como decía Raúl Estoy totalmente De acuerdo con ello De manera pacífica De manera legal Esa es la ventaja De todavía Vivir En un estado De derecho Regidos Por una Constitución General De la república Y constituciones Locales De las entidades Federativas Porque hay Principios Generales De derecho Muy importantes Las autoridades Están obligadas A hacer lo que La ley Les permite Y a no hacer Lo que la ley No les permite Entonces Lamentablemente Los pesos Y contrapesos Los equilibrios No han sido No han sido lo Suficientemente Sólidos Para exigir De manera Respetuosa Pacífica Legal A las autoridades Que respeten Y hagan Respetar la ley Que sean congruentes Al protestar ¿No? La asunción De su encargo Público Se comprometen A hacerlo Que cumplan Y que hagan Su trabajo De la mayor Y mejor Forma posible Entonces Eso Los obliga A escuchar A los medios De comunicación A los diversos Sectores De la población En sus demandas Encausar Y reencausar La solución De los conflictos Es relativamente Fácil Con humildad Con prudencia Vía el acercamiento Vía escuchar A los demás Hablándoles Con la verdad No es posible Otorgarles El 100% De sus demandas Pero sí El 50 O 60% Y de manera Corresponsal En materia De obras Vía proyectos Productivos Debidamente Sustentados Técnicamente En fin No es descubrir El agua tibia Y por otro lado Es indispensable Para evitar Riesgos Y tentaciones De violar La ley De Manotazos En el escritorio En forma autocrática O autoritaria La participación Masiva Efectivamente El mayor riesgo El mayor desafío Es Motivar A los 100 millones De lectores A que El mayor número Posible acude Lamentablemente También tenemos Tenemos que decir Que hay graves Riesgos ¿Cuáles? Insisto Lo he estado Manifestando Y escribiendo La falta De integración De vida Establecida Constitucionalmente Del Instituto Nacional Electoral Y del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Sobre todo Este último Que Valida Valida Y califica La elección Presidencial Y requiere Lo expresa Claramente La Constitución Y la ley Mínimo Seis Magistrados Y se cuenta Con cinco ¿Qué va A pasar? Pero ahí habría que Perdón que te interrumpa Yo he escuchado Ese tema Y lo he También No soy especialista En materia Jurídica Pero Hay quienes opinan Que también Ahí hay Podrá aplicarse Un tema De interpretación De la ley Cuando se refiere A lo que es Una mayoría total Dado que En todo caso El tribunal Estaría integrado Por una mayoría total Desde un punto De vista Jurídico Político En el sentido De que Son los cinco Que pudieran ser Los que Los que darán El resultado Es decir Si está ese vacío Eso es cierto Falta un nombramiento Pero Es un tema Que podrá Resolverse Desde el punto De vista De algunos juristas Por supuesto Es un planteamiento Que se ha utilizado Muy frecuentemente Y que tú lo has Planteado Totalmente De acuerdo contigo Efectivamente Además Ya no se puede Nombrar A la última hora No Por supuesto Que no Menos Cuando ya está Concluido El segundo Periodo Del Senado De la República Aquí es quien lo nombra No Tiene que nombrar Ese Senado El Senado Ya está en receso Afortunadamente No va a ser Un periodo extraordinario Ya está Afortunadamente En la democracia Y en la política Los conflictos Se solucionan Como lo hemos Dejado Por sentado En nuestras charlas Con más democracia Y con más Política La solución Quedará En manos De la corte Nuevamente Pero eso Nos va a llevar A la polarización A la judicialización De un conflicto Postelectoral Que confirma La mala fe ¿No? La genialmente Perversa maniobra De buscar No reconocer El inminente Triunfo Desde mi punto De vista De Xochitl Galvez Yo no coincido Con ese Es válido Es válido Porque además Entiendo Que muchos De los partidarios De la señora Galvez Usan precisamente Este discurso Confrontado Básicamente Con el presidente Así es El presidente No está jugando El presidente No va a estar En la boleta Independientemente De la interpretación Que se hace Y es discurso Perdón Alfredo Pero controla Innegablemente El congreso Independientemente De ello Perdón Pero en toda La historia Del país Siempre Es un régimen Presidencial No de acuerdo Y bueno Cierto Políticamente El presidente Tiene ciertas ventajas Siempre las ha tenido Para que Le damos vueltas Pero En los últimos Cuarenta años Se había ido Perfeccionando El sistema Democrático Ciudadanizando Al árbitro Quitándole el control Al propio Estado En fin Habíamos Transitado ¿No? En esa transición Democrática Sin llegar a la Normalidad Es lo deseable Y Eso entraña Riesgos Eso entraña Peligros Vemos La actitud De la presidenta Del tribunal Del Instituto Nacional Electoral Al extremo De querer Imponer Criterios Hasta en la Vestimenta Yo ayer Denuncié Que Al término De la marcha ¿No? Porque quería Imponer Que no se Utilizara El color Rosa De línea ¿No? Pero Digo Digo ¿No? Que es un Símbolo Los colores Son importantes En cuanto a Símbolos Pero deja Entrever El criterio Autoritario El criterio Autocrático No le puedes Prohibir a Los ciudadanos Que vistan Como quieran En ese sentido Perdón La verdad Es que hay veces Que no te explicas Por qué Hay esas actitudes Autoridades O actores Políticos Vamos a decirlo Así de donde sean Que le dicen O hacen O promueven Temas O cosas Que se les revierten Así es Porque Para Por favor ¿Quién no conoce A los mexicanos? A todos Encontramos No vengas De rosa Ah pues De rosa Por supuesto Eso Vamos Para mí Es un detalle Menor En muchos sentidos Así es Que identifica Que agrupa Bueno Es correcto Y que además Apasiona Que eso es lo que está En medio Pero es parte del juego político Lo diría yo Mira Un detalle Por ejemplo Perdón Dentro de los mismos contextos De decir cosas Para Que luego se revierten O que luego Pretenden ser utilizadas De una manera Pero que son actos Que muchas veces Se caen por sí solos Porque revelan Un estilo Con el que Algunos no estamos de acuerdo El tema de Maynes Cuando dijo Que se iba a declinar Por Xochitl Y se iba a gritar Y todo lo que Luego creo que Alito Hizo su show ¿No? Así es Renuncio A mi candidatura Y renuncio al PRI Se sabía que no lo iba a hacer ¿No? Se quiso adornar Así es ¿No? Es decir Error de los dos Por supuesto Error de Maynes Porque mandar de hablador Sabemos que es empleado De Dante Delgado Claro Y Dante del presidente Dante de quien se pueda Del que pague Pero yo tengo Muy mala impresión De Dante Así es Personal En muchos Y políticamente Políticamente Sí, claro Personal Personal Digo En tu caso Pues personal En tu caso Exacto Este Entonces ¿Cuándo le iba a hacer Maynes Hombre? Por favor Ahora O espérame Pero luego Sale Alito Con su jalada Así es Y al día siguiente Se vino a Oaxaca Por cierto Así es Bueno ¿A qué se trata? Se quiere montar En un tema Que sabe que de antemano No va a suceder Y lo que hace es hacer El ridículo Los dos Los dos Los dos hicieron Así es Ahora Perdón por la interrupción Gente que Yo en mi aspecto Soy ciudadano ¿No? ¿Hasta dónde Creen ustedes Que pueden incluir Por ejemplo En el voto Vuelvo al comentario anterior Todo lo que vi De esa marcha No solamente En la ciudad Sobre todo En la ciudad De México ¿No? Mis respetos Caray Ahí hay fotografías Videos Y Digan lo que digan Las imágenes Son las imágenes Pero A lo que voy Como ciudadano ¿Hasta dónde Puede influir De que por ejemplo Comentarios Como tú lo dices No nada más Tú lo comentas Sino Ha permeado En otras opiniones De otros Líderes En comunicación A nivel nacional De que esto Puede terminar En la corte Y de que la corte Es la que puede decir Quién va a ser El presidente Quién no Ustedes creen Que esto pueda permear Un momento dado En mí como ciudadano Es decir A ver Pues tanto que Están comentando Que al final El que va a decidir Es la corte Pues entonces Pues para qué Voy a votar Pero con base En el voto Del propio ciudadano Ese es el detalle Que quiero que le quede Explicar a la ciudadanía Porque yo como ciudadano Digo Oye ustedes Escucharon que al final Pues la corte Es la que va a decidir Entonces pues Si va a decidir Entonces para qué Voy a votar ¿No? ¿Creen que puede Influenciar? En algo Yo creo que Son riesgos Pero yo creo Que definitivamente No La judicialización De los procesos electorales Yo nunca he estado De acuerdo con ello Así es Y creo que Debería ser La urna El voto Por supuesto ¿Qué tanto puede Influenciar eso Que tú estás diciendo? Pues es factible Que desestime A la gente A votar Espero que no sea así Por una parte Pero evidentemente Yo creo que No solamente es eso Cornelio Alfredo Yo creo que en general El discurso Que se ha manejado Es un discurso De confrontación Totalmente Que a mucha gente Le hace sentir mal Claro O incluso Se le genera temores Eso es innegable También Claro Y además Se ha dicho Y lamentablemente Si hay actores Políticos Interesados Interesados Entonces creo que Cosas han dicho Aquí en Oaxaca Que la sección 22 En su última asamblea Creo que decretó Que va a boicotear La jornada electoral A ver ¿Cómo? ¿Cómo piensa hacer? No es que tome Donde van Están las casillas ¿No? Pues eso Digo que lo puede hacer ¿No? Ese es el punto Es decir Entonces Todo ese tipo De discurso De amenazas De posicionamientos Radicales Creo que no ayudan No ayudan Ni a unos Ni a otros Así es La verdad Y fíjense Yo concluiría una cosa En por qué Siento que a veces Las cosas Dan Se manipulan Porque Pues también La política Se da eso Pero ¿Saben? Todo este esfuerzo Esta dinámica Que ha generado Xochitl Galdos Entonces En este momento ¿A quién Realmente beneficia? A los pluris De los partidos No, claro Por supuesto Por eso se agandallaron Los dirigentes De la propia coalición Claro Así es Ahora Digo ¿Sí o no? Sí, totalmente Ahora Para ponerle sabor Al asunto Como abogado del diablo No pasemos por alto Dos realidades Primero La falta La falta De resultados Positivos Entre otros Renglones En materia De salud Es un hecho Categórico Conocido De todos Es decir Más de 850 mil Muertos Por el COVID Por mal manejo De un imbécil Como Gatell Al que en todo momento El presidente Se empeñó En sostener Cuando En la epidemia De influenza Calderón Ante sus fallas Lo cesó Es decir Trae antecedentes Negativos De irresponsabilidad Bueno Y además Hay estudios Serios Que ponen de manifiesto Que de esos 850 mil 300 mil No debieron No debieron morir Si hubiera habido La debida atención Por un lado Luego Estamos acercándonos A 200 mil Asesinados En estos cinco años Hablamos De 20 mil Feminicidios Es decir Violencia Inseguridad Salud Son temas Que calan En la mayoría De la población Y eso Es lo que ha motivado A esta primavera mexicana A esta emergencia Ciudadana No Yo no lo vería Tan así Este Perdón Alfredo Es decir El tema De una pandemia Como la que vivimos Y creo que Se ha manejado Mucho Este discurso De la De la falta De atención En el COVID A mí evidentemente También Nunca Me pasó Porque me parece Que le importaba Más su protagonismo Sí, claro Pero independientemente De ello Creo que Una Una emergencia Como la de esa naturaleza Que fue peor Que la que enfrentó Calderón Pues nadie la esperaba Por supuesto Es decir Y sí Por supuesto Es muy lamentable Un muerto No 300 Por un lado Ese es un contexto Pero Yo creo que A veces Sobre todo En tema político El discurso Siempre va Por esos ámbitos De ponderar Lo que Y exagerar Perdón En ocasiones Lo negativo O lo que puede Considerarse negativo Por ejemplo Yo veía En la mañanera De 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 hoy En estos días Hace unos días El presidente Anunció precisamente Lo que tiene que ver Con Con Bienestar Con el mismo Bienestar Como en el tema Cardiaco Ya va a haber Prácticamente Una atención Gratuita Nacional ¿No? Que es El viernes El viernes ¿No? Sí Este Y también Lo ha comentado En ese sentido Y es un oaxaqueño Que está al frente Instrumentándolo Se refirió a Oaxaca Incluso En el discurso Reyes Terán Gustavo Reyes Terán Tuvo el fin de semana En Oaxaca Sí Vino a la reunión Que tuvieron Una reunión El sábado Ahí fue Con Reyes Reyes Terán No, no es Gustavo No me acuerdo Gustavo Sí es Gustavo Reyes Terán Bueno Entonces Hay cosas positivas Sin embargo Bueno Es válido el discurso De ponderar el tema De los muertos Los asesinatos Que se dan En todas las sociedades Por supuesto En todas las etapas De la vida El asunto En el caso De México Hermano Y de Oaxaca Es el contraste Entre el voluntarismo Presidencial En un régimen Presidencial Y la realidad A ver La megafarmacia Que iba a resolver El abasto De medicamentos En el país Una gran farsa El gran reclamo Que no dijo Formaremos un fideicomiso Como decía Como decía Echeverría Echeverría Sumecenas Me acuerdo Cuando Echeverría Hacía fideicomisos Llegó un día Dicen que llegó un día A Venecia Y ahí en la plaza De San Marcos Entonces Cuando le tocó hablar Me dijo Frente a estas inundaciones Formaremos un fideicomiso Bueno Y veamos la realidad Porque también Hay que ser responsable Y partir de los hechos No es que no haya Recursos Que siempre serán insuficientes Pero en este momento En el caso de Oaxaca Tenemos un nuevo paro De los trabajadores Del hospital General Doctor Aurelio Valdivieso Por falta de insumos Por falta de medicamentos Por falta de equipo Vamos Ni siquiera Las lavadoras Funcionan Raúl Eso es lo grave Eso es lo preocupante Ah Pero si nos vamos A checar la nómina Bueno Familiares Amigos Compadres De quien manda Están ganando Más que él Esa ¿Se manda en dónde? ¿En palacio o en el hospital? No En la Secretaría de Salud Y en el propio palacio Resulta totalmente Incongruente Es ahí donde dice uno Bueno Evidentemente Siempre El ejercicio Del poder Conlleva Riesgos De desviaciones De esa naturaleza De que quien Pueda ejercer El más mínimo cargo Se aloca Esa es Lamentablemente Pero eso puede suceder Totalmente de acuerdo Raúl Pero mira Hay soluciones ¿Para qué diablos Existen las Contralorías Secretarías De honestidad Y transparencia En En todos los órdenes De gobierno Pero hay todavía Algo Importante Las denuncias Documentadas Fundadas Motivadas En los medios De comunicación Con humildad Con inteligencia Es importante Escuchar Esas denuncias E investigarlas No creerlas Al cien por ciento Ya lo dijo Claudia Ayer en el debate La corrupción Que pueda haber Va a ser Totalmente Combatida ¿No? No ¿Por qué te ríes? Eso es un No Es que A eso voy A ver Ahí llegamos A un A un terreno Muy importante Y hago En un ejercicio De creación De escenarios Futuros Un adelanto Un factor Que va a derrotar A Claudia Sheinbaum Y el triunfo De Xochitl Es precisamente La corrupción El rotundo Fracaso Del combate Emprendido Por el presidente De la república Como una de sus Principales banderas Para atraer Votos Ajá A ver Pero Pero A ver Alfredo Pero Seamos Seamos precisos En el punto El tema Es discurso Perdón No A ver Perdóname Fox Los hijos De Marta Sagún ¿Por qué No se les Por decir Algo Es decir Es cierto Ha existido Todo ese Ese tema De la corrupción Y yo espero Que Claudia Sheinbaum Cuando sea Presidenta Ponga orden En ese sentido Caiga quien Caiga Porque además Ese es otro Punto de vista No Pero mira Es Hay que asumir El reto histórico Quien vaya a estar Allá Tendrá que asumirlo Aplicando la ley Simple y sencillamente Puede haber ¿Por qué juzgo Lo difícil? A lo mejor Me equivoco A ver Hace rato Porque dices ¿Por qué te ríes? Bueno Es que me ganas la risa En las cuestiones De corrupción Porque Estamos en México Y no es por hablar Peyorativamente De nuestro hermoso país Pero es que Seguimos siendo Nosotros mismos Los ciudadanos Los que seguimos Alimentando la corrupción No, no Por supuesto En cosas tan sencillas Y tan burdas Que siempre ha existido Y pues yo a lo mejor Digo que seguirá existiendo A ver Seguimos siendo Los mismos En la cuestión Tan simple La vialidad Me detiene Una gente vial Por algo Que estoy consciente Que cometí Violé la ley De tránsito Lo primero Que le digo A la gente Es que Hay da un billetito ¿No? O sea Como ciudadanos Seguimos fomentando La corrupción Ahora Si a ese nivel Se sigue alimentando A niveles altos A ver Es un comentario También muy personal Su servidor ya Cumple Los seis años Allá En el área De presidencia De la república Y puedo decir Lo siguiente A lo mejor El señor presidente Hay muchas cosas Que ni siquiera Se enteran Pero hay Mandos de A y medio Y luego de más abajo Y ahí sigue existiendo La corrupción En muy alto nivel Incluso yo me he atrevido A comentar Que la corrupción En esta sección Fue Aparte de la 4 Fue Al cuarto grado De corrupción Pero no porque El presidente Lo quiera O porque el presidente Lo autorizó Sino porque Esto sigue siendo así Ahora Volvemos a lo que comentaba Yo la vez anterior Cada candidato Hace sus propuestas Hace sus compromisos Y por ejemplo Como dice mi hermano Raúl Ok Claudia Habla sobre De combatir Más fuertemente La corrupción Xochitl En su aspecto También Pero hasta Donde Hasta donde Se puede cumplir Esa situación Cuando se llega Al poder Acordémonos De que Esa frase Es existente Y real Dale poder Al ser humano Y lo conocerás Tal cual es De ahí la importancia De la fortaleza De las instituciones A ver Hay claros ejemplos En el mundo Y en América Latina Que ponen de manifiesto Que sin ser perfectos Sin ser ángeles Caídos del cielo Es posible Avanzar En el combate A la corrupción A ver Singapur No Que es otra cultura Sí Ah bueno Pero Los señores No son extraterrestres Son humanos Suiza Con todos Sus fallas Humanas Tiene mayor Margen De aplicación De la ley Y termino Costa Rica Un país Mucho más Pequeño Con menos Recursos Que México Tiene niveles De calidad Democrática Mayores Que los nuestros No solo Porque los gobiernos Lo quieran Sino por la Permanente Participación De su ciudadanía Pero a ver Perdón hermano Acabo de decir Algo interesante Es cuestión De la cultura De los pueblos No o sea De cómo estamos A lo mejor educados De cómo somos A ver Yo siento Que los mexicanos Somos tan conscientes De lo que hacemos De que si nos damos Perfectamente cuenta De que Si podemos Respetar la ley Si podemos Hacer muchas cosas Y lo digo Con un ejemplo A lo mejor Extremadamente burdo Ustedes Y su servidor Que hemos tenido La oportunidad De poder viajar A otros países Y en este caso Por ejemplo Al más cercano Que ha estado Unidos Lo he comentado En muchas ocasiones Porque lo he vivido Digo Hasta personalmente Lo he hecho Pues En Estados Unidos No me tienen Que decir nada Yo ya sé Que si no cruzo Donde debo de cruzar Me van a multar Yo ya sé Por ejemplo Le pasó a uno De mis familiares Cercanos ¿Sí? Estaban Dos de De mis sobrinos Jugando solitos En el jardín Y pasó Una patrulla Como a la hora Llegó la notificación Que tenía que presentar A la corte Porque es un descuido A los niños ¡Oh! ¿Sí? O sea Si podemos Y sabemos Los mexicanos Que podemos Es un tema de cultura De formación Entonces ¿Por qué no lo hacemos En México? En fin Creo que ahí quedan Los retos Y ya A ver Nada más Desgloso Por qué mi argumento Lo defiendo De por qué La corrupción Llevará a la derrota A Claudia Sheffield No solo es el discurso De Schochill En contra de la corrupción Escandalosa De los hijos Del presidente A los que se suma La corrupción De sus hermanos De sus primos De sus sobrinos Es decir Toda la familia Presidencial Que Ha ocurrido Siempre Sí Raúl Pero No podemos Normalizar Pero lo han vuelto Discurso Alfredo Y en todo caso Independientemente De lo que tú estás diciendo Suponiendo que exista Está la presunción De inocencia Entonces Tendrá que ser juzgado Y en el caso De Schochill También hay elementos También se han dicho Que se proceda En contra de todos Dígate Qué bueno Que lo estás diciendo Porque entonces Que no sea discurso Que sea realidad Ah bueno La señora La señora Consciente De esa responsabilidad Política Social Y ciudadana Ayer presentó La denuncia En contra De la corrupción De Mario Delgado Mira Mario Delgado No es Ni lo conozco Más que Bueno En las fotos Pero vamos Vuelvo a repetir Todo esto Que se está manejando Ahorita Alfredo Perdón Puede ser incluso Realidad Pero está siendo Utilizado Para el Pero es válido Raúl Porque Ah bueno Es válido Como argumento Político Para que se investigue Para coadyuvar Con las autoridades Está bien Que lo investiguen Y si como dijeron Hoy en la mañana No sé en dónde Lo leí Que dicen Que los americanos Van a investigar Y que están Investigando Y que están Investigando Bueno Si hay algo Que lo castiguen Exactamente Pero a todos Incluyendo A Xochitl Incluyendo A Xochitl Ahí sí Coincidimos No Bueno A ver Se me ocurre En este momento Ya sabes Todos De repente Se nos ocurren Ideas Chiquitas o grandosas A ver ¿Qué pasaría? Dicen ¿Qué pasaría? Yo como ciudadano Bueno Xochitl dice esto Claudia dice esto Y que esto es así Y que la narcopolítica Bueno Pues se agarra Entre las dos Voy a ser presidente A Maynes Y que la votación Llevar a Maynes A ser presidente No 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 Ese escenario No va Ahora Insisto Fíjense Qué grave Qué preocupante Que por no Respetar Y hacer respetar La ley Tengamos que Enterarnos De manera Anormal De muchos Casos de corrupción Hoy Es un escándalo El saldo Multimillonario De José Ramón López Beltrán En cuentas De Banorte Gracias a un Hackeo De 11 millones De usuarios Si está la ley Por qué Por qué Llegar a ese Extremo Que con base En un delito Tengamos Que enterarnos Y hacerse Realidad Del derecho A la información El derecho A saber Y lo peor Terminar En lo de siempre Que no se Investigue Porque prevalece La impunidad Hermano Julio Shane Juan Pardo Entonces El que tenga El que tenga algo Que responder Que lo responda Estoy de acuerdo Contigo Que se investigue Así es Estoy de acuerdo No solamente De aquí A que sea El voto Porque luego Pasando las votaciones Se olvidan Claro Porque es discurso Político Ahorita Pero creo que En ese sentido Nadie te va a contradecir Alfredo Todo lo que sea Necesario Investigar Así es Hay que investigarlo Por supuesto Hoy, mañana Y siempre Y eso haría Eso haría La diferencia La diferencia Independientemente De quien gobierne Pero a donde puede Incluir Perdón hermano A ver A donde puede Y sigo insistiendo En donde puede Incluir Que como ciudadano Me entere yo De que Mario Delgado Pues está allí Metido con el narco Vamos a decir Y donde puede Incluirme De que pues El hermano de Claudia Tiene un montón De millones de dólares Y el de Xochit Y la hermana de Xochit Hasta donde puede Incluir Porque yo Digo Personalmente Es mi opinión Personal Yo creo que Bueno pues si En su tiempo Si se jalaran Y están robando dinero Pues mucho gusto Pues Pero ¿A qué te refieres? Al fluir en mi voto Creo que en el caso En el caso De cualquiera De los tres Que estamos acá No influiría en nada En nosotros Claro Porque tenemos Un criterio Tenemos una formación Incluso Tenemos hasta Una simpatía Por supuesto Pero Evidentemente Ese es otro Gran tema Que creo que No está ahorita Discusión en esta mesa El de la cultura Política Así es Que sigue teniendo Un gran déficit En nuestro país Democrático Precisamente Para llegar A lo que tú decías De Costa Rica De Suiza De Singapur Donde De mismo Estados Unidos Donde Hay respeto Al voto A la ley Otras condiciones Pero bueno Creo que ha sido Un buen análisis Que hemos hecho Porque los tiempos Tigre Está interesantísimo Hablar de esto Digo Nos llevaría Ahora vamos Ahora vamos Vamos a darle la vuelta Tu opinión Sobre el debate Ahora nosotros Te cuestionamos A ti Somos tu abogado Del diablo A ver Muy sencillo Mi opinión Sobre el debate Y soy muy claro Lo poco que pude ver Porque hay una Ah que no estabas viendo Sí estaba yo Estaba Pero lo poquito Que pude ver Vuelvo a comentarlo Como lo hice En un inicio No le encontré Interés Volví a ver Otra vez El que Una candidata Golpea a la otra La otra Por cuestiones políticas No responde tanto Pero no volví A escuchar Una propuesta Concreta Algo que diga yo Ah Sí Lo veo desde el punto de vista Por eso decía yo A mí el debate No va a abrir en nada En mi voto O sea A mucho gusto Se siguieron peleando Ahí Lasgándose las vestiduras Mucho gusto Bueno Para mí Tiempo perdido Es Una opinión Muy personal En esa cuestión Del debate Y digo Y como decía yo Vamos a tener En esta mesa Una gran oportunidad Lo veo desde este punto de vista Porque El siguiente programa Vamos a estar justo A una semana De la elección Menos ¿Sí? O sea Menos Y El siguiente programa Va a ser justo Después de la elección De la elección ¿No? Entonces va a estar Uff Interesantísimo ¿No? Pero yo lo veo desde ese punto de vista A mí el debate Oye Traes tu armadura Que bueno En todo caso Lo decidamos En un duelo ¿No? En un duelo O espadas Espadas El programa El programa El programa Del 3 de junio Yo creo que Me voy a sentar Un poquito más atrás Porque aquí No Al contrario Brindaremos Por El éxito De Xochitl Yo estaré disfrutando Sin duda Yo invito la champaña Por Claudia Muy bien De acuerdo No sabíamos Que iba en la lista Qué grata sorpresa Bueno Lo mismo Ya con eso termino De verdad Lástima Que los partidos Y ese creo que es un grave Problema Para Xochitl Que lástima Que los partidos No hayan entendido Esta realidad De participación De darle realmente Participación A la ciudadanía De verdad En buena onda No, no Estamos conscientes Y mira Que también Morena Trae cada candidato Que bárbaro Dan Pena Bueno Morena Fue por las candidaturas De los ex fría Hombre Bueno Independientemente De los ex fría Hay gente Vinculada A Valiosa No sé si valiosa O no Debe verla Sin duda Sin duda Hay gente valiosa Pero a lo que me refiero Es que También Yo He aprendido A no prejuzgar Sobre dichos Claro ¿Sí? Porque finalmente Vuelvo a repetir La presunción De inocencia Es fundamental En todo Más en términos De política Pero sí Hay muchas Especulaciones De vínculos De candidatos De todos los partidos Con organizaciones Y con grupos Pues que Dejan mucho Que decir Pero hay una ventaja En las campañas Político-electorales Hermano Es cuando Si se hace De manera Responsable Y documentada Los adversarios Pueden exhibir A su contrincante De manera documentada Veamos la guerra En el caso Concreto Con nombres Entre Benjamín Robles Montoya Controvertido Sin autoridad Moral Y política Pero como Está fundando Sus denuncias En contra De Amponino Morales ¿No? Y Con Las responsabilidades Que le resulten A sus Mecenas Y sus amigos Y Y Y Y protectores ¿No? Entonces Ante la falta De transparencia Ante la falta De respeto Irrestricto Al derecho A la información Al derecho A saber Al derecho A la verdad Pues Tiene sus Ventajas El hecho De exhibir Entre Los políticos Esos pecados Está interesante Perdón Estaba yo viendo La actitud De Benjamín Que es normal En él Entendlo Porque yo Con su A Benjamín Desde hace Muchísimos Años ¿Tú también Eres de Mijocan? Ah, hermano No, de Escapotzalco No, afortunadamente Soy casi casi Como de Sinaloa Ah O también Eres de Matías Romero A un ladito Pegadito A varilla de aguato Pero A mucho orgullo No Digo, lo he dicho Bueno A ver A ver Benjamín Siento que está Haciendo Contigo Guardado sus dimensiones Lo mismo que hizo Cuando la situación Con Gavino Cue Por eso O sea Empieza a pegar Y lo han comentado Y ha habido artículos En el ámbito nacional En donde dicen Bueno ¿Cómo es posible De que si es Dentro del mismo grupo Porque le ha pegado No solamente A Antonino Antonino Morales Sino que Al mismo gobernador Del estado Sí, claro Es una guerra abierta La que traen ¿No? Entonces ¿Cuál es el asunto O cuál es el interés De Benjamín Que obviamente Indiscutiblemente Ha sido su capital Político Personal Y familiar El partido del trabajo En Oaxaca Porque digo Se lo están recibiendo Un poquito más Convergencia Porque con Gavino Eran convergencia Y luego Y después Fue El movimiento ciudadano El movimiento ciudadano El nuevo partido del trabajo O sea Pero indiscutiblemente Que Benjamín Oaxaca Convirtió al partido del trabajo En su partido Familiar Pues así son todos los partidos ¿No? El propio PRI ¿No? Con sus familias reales ¿No? Digo Pero por lo menos Ha tratado El verde Es el ejemplo Más claro Creo que sí el verde A ver Nueva alianza Por ejemplo Mi amigo Versaín Digo yo lo conocí Desde que era Su chalán Su chalán De Adolfo Toledo ¿De Adolfo Toledo? ¿De Fito? Sí, de Fito Ah, mira Era su chalán De Fito ¿Ah, sí? De Fito Sí Yo lo conocí Ahí en la En la En la CNC Era yo su jefe De prensa De Adolfo Y ahí Era Versaín Y era de Y de repente Pues se hizo De nueva alianza ¿No? Bueno El asunto está Hay que formar Un partido Ah, no No es mala idea Sobre todo Este Como resultado De esta emergencia Ciudadana Los ciudadanos Están hartos De los partidos Tradicionales Oye, ¿cómo se vería? Bueno Vota por Oaxaca En la mira Eh Mira Ya hizo un anuncio Formal Ulises Ruiz De que pasada La selección Va a crear su partido Impulsará Un nuevo partido Aprovechando Las simpatías Que Inercias Exacto Bueno Pues hay que hacer Bajaca en la mira En un partido ¿No? O mira O mira Con las siglas Mira Para obligar A que nos vean ¿No? Bueno Mandamos un saludo Al señor presidente Don Andrés Manuel López Obrador Al señor gobernador Y agradeciendo Que nos ven Muchas gracias ¿Nos vamos? Y sin duda Evidentemente Tú sostienes Que ganó el debate Los ciudadanos Sí Sin duda Yo sostengo Que el debate Lo ganó Claudia La moneda sigue en el aire Yo sostengo Que lo ganamos Los ciudadanos Con toda esa gente Que estuvo ahí en la marcha Es que son dos cosas diferentes Perdóname Ya lo analizamos acá Lo de la marcha Tiene un efecto Y una razón Y ya lo comentamos En términos positivos Lo del debate Cada quien tiene su posición Claro Respetable Yo respeto la posición De Alfredo Yo tengo también Mi propia posición Para mí Claudia Ganó el debate Tú no sabemos Pero seguramente Deben tienes una posición Sí ¿No? Y creo que con eso Podemos cerrar Al gusto Tranquilos Y sobre todo Seguir tomando cafecito Estamos chupando Tranquilos Salud Salud Oye Si ya sabes Cómo soy Para que te invitas Muy bien Sensacional Nos estamos esperando Y nos va a dar Mucho gusto Que nos acompañen El próximo lunes A unos días ya De la elección Y vuelvo a insistir Así como salieron A las calles Este domingo Así Así como salieron A las calles Sea usted Partícipe De Claudia De Maines De Xochitl O de Pedrito Pérez O de quien sea O sea usted Partícipe Acusa a votar El 2 de junio De verdad No después Nos andemos quejando Como el clásico Y perdón Aunque suene yo A lo mejor Que llorativo Pero no nos andemos Quejando después De que Ay Que esto Que por Ay Que aquella Pues si no fuimos A la urna Y una acotación Muy importante En ese sentido Le sugerimos Respetuosamente Que voten Por Un solo partido Porque si votan Por los tres partidos En las dos coaliciones Se reduce el porcentaje Para cada partido Y termina afectándoles La sugerencia es Que voten 5 de 5 Por quien quieran Esa es su decisión personal Yo no estoy de acuerdo ahí Perdón Creo que hay un Cierta Cierta Perdón Perdón Ya Hay cierta Contradicción En lo que estás planteando A ver Una cosa es votar 5 de 5 Por un solo partido Y otra cosa es Cuidar el voto En las condiciones Que tú estás planteando Porque creo que se permite Que eso es a lo que te refieres Que si en la boleta Tú marcas Los tres partidos Que apoyan A un candidato O candidata Se reduce el porcentaje De votación Pero es válido el voto Ah no Por eso Por supuesto Ese es un punto Es lo que tú estás planteando Exacto Eso no quiere decir Que tengas que votar De 5 por 5 Nunca Porque tienes 5 boletas Sí Entonces Yo en lo personal Por ejemplo Mi decisión para la votación Está diferenciada Es otra opción Diferenciada Porque te van a dar una boleta Para presidente Sí Una para senadores Otra para diputados federales Otras locales Y otra para presidentes En cada una Puedes tomar tu decisión Y votar Por quien Tú consideres Claro Pero fortalece más A las coaliciones A cualquiera de las dos El votar 5 de 5 No No veo por qué Sí hermano No veo por qué Porque tu voto es secreto Es decir No va Tú votas A presidente Por decir algo Pones Pan O pones Morena Para senador Pones PRI O pones verde Que es otra opción Etcétera En qué los afecta Finalmente De todas maneras Estás escogiendo En función De algo que es muy relevante En este momento La capacidad La imagen La opinión Y sobre todo La historia De cada candidato De cada candidato Sí Por eso es otra opción Ahora ¿Cómo pueden invalidar mi voto? Vamos Porque esto es interesante Que los separan Ah bueno Si votas por Morena ¿Cómo pueden invalidar mi voto? Por Morena Y por ver Y no debes mezclar No debes mezclar ¿Y qué significan los votos invalidados? ¿A quién benefician? A nadie A nadie No Pero ese es otro tema Es decir Que en la boleta Tú pusieras Por decir algo Morena O verde O PT Que son los que apoyan Exacto Y al mismo tiempo Pusieras Frío O pan Eso invalide el voto Así es Ya Ajá Pero Puedes votar Tres partidos Puedes poner a los tres partidos Ándale Y no se invalide el voto Exacto Porque los tres apoyan a Claudia O los tres que apoyan a Xochitl Ese es un punto Sí Es al que se refiere Pero los votos invalidados Entonces no benefician a nadie No Pues se anulan Por eso Se anulan Porque No cuentan En que los votos anulados Luego sirven Ah no Por supuesto Por supuesto Que Permiten Aumentar ¿No? El porcentaje O la suma total ¿Pero en qué sentido? A ver Si La preferencia electoral Hacia una de las Hacia una de las dos candidatas Y el candidato Tiene muchos Votos nulos Obviamente que le reduce Sus posibilidades de triunfo A eso me refiero Claro Al final de cuentas No cuenta Exactamente Vale Pero todos modos Me gustaría votar por ti Fíjate que Me gusta Para diputado federal ¿Es diputación local O federal La pluri? Mi pluri Es federal Ah Y es Le agradezco Vamos a poner su nombre En la boleta Fuera de Fuera de cámaras Nos ponemos de acuerdo Le agradezco Le agradezco A quien A quien me hizo ese gran favor ¿No? Pero No Ya me pasó Hace Algunos ayeres En que sí Me ofrecieron una plurinominal ¿Y por qué no aceptaste? No A ver Es que A veces son A veces se arrepiente Son los errores Que a veces uno comete ¿No? ¿Por qué? Hace varios años Y lo comento rápido Sí, es cierto Me ofrecieron una plurinominal Pero en ese entonces El señor Que ven ustedes acá Ah, cabrón El joven El joven Ah, ya, ya Digo No es lo mismo El 18 Que el 68 En ese entonces Trabajaba yo En el Hoy Televisa Y ganaba yo Excelentemente bien O sea Sí es cierto ¿Y qué hiciste? Ganaba yo bien A ver Los hombres lo perdieron Pero como el señor Ganaba muy bien No se me hizo interesante ¿De veras? Sí ¿Para qué? ¿Diputado federal o qué? No, para Venir aquí a Oaxaca o qué Para estar aquí en Oaxaca Órale Y me lo ofreció El Partido Provincial Institucional Entonces ¿Quién era presidente? Este Ahí Luego lo comento Lo he tenido oportunidad Saludarla Y este Entonces Dije No Muchas gracias ¿No? Porque el señor Ganaba muy bien ¿No? Después Mucho después Hace años después Te arrepentiste Sí Decía yo O sea Cuando salimos de Teleguisa Y ya creamos A veces noticias Con mi amigo Bárcena Entonces decía yo Bueno ¿Y por qué no? A veces uno comete Ese tipo de situaciones Ya no sigas Porque te voy a dar un golpe Está bueno Pero bueno Son situaciones interesantes A veces se dan Y no crean A veces he pensado Digo ¿Por qué En el gremio periodístico No hemos luchado Por tener una posición Política Para ayudar Al gremio periodístico? Si no somos capaces De defender Nuestros derechos Cuando somos agredidos Menos Pero bueno Ok Ahí largamos Amigos Esto es Oaxaca Y la mira Y mira Aquí estamos Aquí estaremos Estas tres plataformas Informativas A pesar de todos Los pesares Y este Y de lo que tenga Que venir Pero aquí estamos Y aquí seguimos Y aquí Yo le agradezco Únicamente Nuestro espacio A mi querido amigo Y hermano Raúl Castellanos De regeneracionpiloridad.com Hermanito A fe y respeto Para ustedes Y de la misma manera A mi querido amigo Hermano Maestro de periodismo Alfredo Martínez De Mujeres.com Y lo vuelvo a repetir Como siempre Lo digo al inicio Benditas mujeres Etcétera 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 Muchas gracias A ustedes Por su amistad Y la oportunidad De convivir E intercambiar Puntos de vista Y eso es Fundamental Y no saben Cómo Ha llamado La atención En el aspecto De Sudamérica De lo que se maneja En Oaxaca En La Mira Tuve la oportunidad Y se lo veo aquí A mis hermanos De que Hace Cuatro días Me hicieron una entrevista En seis emisoras De Argentina En relación En relación A mi opinión De cómo está La cuestión De la política En México Y porque veían En las encuestas Este Que iba Pues prácticamente Ya Empatando Empate técnico En los trajes En la medida Exacto Y lo manejé De esa manera Y el de que me dio ¿Cómo te diré? Bueno en este momento No encuentro la palabra Pero Le resultó De mucha Admiración Vamos a decir El que les comenté Que para México Las cuestiones De las encuestas O al menos A mi punto de opinión Era de que las encuestas Eran trajes a la medida No tenían Esa palabra Vamos a decir Ya la oportunidad Ahí está La entrevista Que se inició Y este Pero cómo llama La atención Y cómo jala la atención Lo que está sucediendo En México En otros países ¿Sí? Eso es indiscutible Y ahí está A continuamente Oaxaca En la miración De que Cerramos este programa Enviándole Nuestros saludos cordiales Allí A Leonor Guerrini Allá En Time En Argentina Por supuesto A Daniel Ixang En el 89.7 De frecuencia modulada En Mar de Plata A Daniel Olivio Allá En la embajada rusa También allí En Mar de Plata A nuestro amigo Juan Pablo Peralta Asignado Allá En la Casa Rosada En Buenos Aires Argentina Por supuesto A Celeste Andino En XHCTV De Tegucital Honduras A nuestro amigo Mayr Kurbanov Allá En Azerbaiyán En Antigua Rusia Y por supuesto También A nuestro amigo Faisal Mendez Jr Ahí en Sao Paulo Brasil Que por cierto Me estaba comentando Aparte De ahora La ¿Cómo es la naturaleza? Aparte De ahora Las inundaciones Que tenía Que tiene Primero tuvieron Hasta 54 grados Entonces Un saludo También allá A nuestro amigo Ángel Infante Y Charo Valerio Allá En Venezuela Un gran abrazo Y a nuestro amigo Memo Cárdenas En Nueva York La ley internacional Ahí está Oaxaca en la mira Y mira Nos tenemos que ir Gracias Hasta la próxima Gracias Bye bye Nos vemos El próximo lunes Gracias Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó ¡Suscríbete al canal! Gracias